De todas maneras, apuntando a lo que dice Sike, que es siempre la rivalidad de Barcelona-Madrid, Bojan está aquí. Hemos coincidido, Bojan y yo, en un torneo de infantiles B en Vic. Imagínate el Barcelona-Madrid, Bojan, Kirchich y Romero hemos estado en Vic viendo un torneo de infantiles B el mismo día. Y os pegabais codazos para ir a hablar con los jugadores. Para ver ya los infantiles de primer año. O sea que el trabajo está ahí. Luego ya los que deciden... ¿Y ahí cómo funciona? ¿Acaba el partido y tienes que ser el primero para ir a hablar con el chico? No, no, porque al final nunca teníamos poder de decisión definitiva. Siempre hay alguien por encima que... Pero sí que busca referencias, ¿no? Por ejemplo, yo que sé si la familia es de un equipo o del otro, pues eso ayuda. El jugador, si está más arraigado aquí o le da igual salir fuera, ¿no? Todo esto se mira. Ahora todo ha cambiado mucho por la incursión de los agentes que ya han seguido a los papás. Ven posibilidades de financiar a la familia y piensan mucho más en eso. Sí, se piensa mucho más en el dinero ahora que antes. En muchos casos, sí. Por eso, el otro día apuntaba que lo deía mal. Espero que su familia, su entorno, le deje ser lo que todos pensamos que puede llegar a ser. También se piensa más en el dinero porque el dinero llega mucho antes, entiendo. Antes el dinero lo veías cuando hacías el salto a profesional, a cierto nivel. Ahora el dinero entra para los jugadores, pues son mucho más jóvenes. Sí, porque ahora los agentes y buenos, lo que dice Romero, antes firmaban jugadores jóvenes a partir de 17, 18 años. Pero ahora tienes un infantil, un ya firmado, incluso a Levines. Además, adelantan dinero a la familia, ¿verdad? Adelantan dinero. Hay que adelantan. También hay familias que no quieren dinero. Mira, un caso que es yo y Romero, evidentemente tenemos muy buena relación. Siempre hemos estado en mercado luchando por el mismo futbolista, correctamente, pero tomamos un café, lo que sea, pero como amigos. Entonces, el único caso que yo acuerdo que no ha venido ni en Barça ni en Madrid, hablando e insistiendo, era Canales. ¿Ah, sí? Sí, Canales, cuando tenía 15, 16 años, despuntaba mucho, muchísimo, con las elecciones inferiores de España. Entonces, hablaron con él y Barça y Madrid, y Barça y Madrid. Yo trabajaba en primer equipo. Al final, Chiqui me dice, bueno, vete a hablar con los padres, porque bueno, empezó a jugar y a decir, ostras, a ver si influye un poquito esto. Y el padre me ha dicho, no, no, él está en Santander de maravilla, está creciendo como futbolista, como persona, consideramos que irse de casa, de su ambiente, de amigos, de familiar con 15, 16, 17 años, ni hablar, que no es bueno, que no es prudente. Más y más hemos visto que en muchos casos ya vuelven, regresan a casa porque no se adaptan. Sí, es así, pero no te preocupes, tu hijo le cuidaremos, todo, todo. No, 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 ni hablar. Chico, debutó con primer equipo de Santander, jugó bien, y después, como con 18, algo así, si no acuerdo mal, 19 firmó en Madrid. O sea, Sergio Canales no se marchó antes del Racing de Santander porque sus padres no quisieron que se marchara de su ciudad. De su ciudad, y creían en proyectos de Santander, y creían en esto, que es un buen camino, es decir, de crecer en su ciudad. ¡Gracias!